reporte minero y energético hola a todos y todas bienvenidos a este especial de reporte minero y energético directamente desde el water congress 2024 hoy vamos a estar hablando de las estrategias disruptivas que hay para la reutilización de aguas en la minería y para esto estamos con rodrigo quesada él es investigador de la amtc hola rodrigo un gusto tenerte acá con nosotros cómo estás muy bien gracias javiera un gusto para mí poder participar en esto bueno mira como contexto la demanda de minerales críticos por el cambio climático y la transición energética ha generado desafíos dentro de la industria igual y uno de estos desafíos que va de la mano también con el cambio climático es la utilización de las aguas tema que hace un tiempo no se veía mucho dentro de la palestra porque agua al agua pareciera como que no va a desaparecer nunca pero no es tan así como ha ido cambiando un poco esta conciencia que tiene la industria minera en específico en la utilización reutilización de las aguas si mira yo creo que ha sido un cambio paulatino pero que se ha visto porque como tú bien mencionaste no es cierto con antecedentes como el cambio climático y las bajas en las leyes de cobre ha producido que tú necesitas mayor cantidad de material para obtener la misma cantidad de concentrado lo que impulsa que necesites más agua para producir y bueno nosotros estamos en una especie de mundo paradojal ahí en el norte porque tenemos grandes cantidades grandes yacimientos pero estamos en la zona más una de las más áreas del mundo con una cantidad de agua muy baja y entonces a día de hoy hay varias estrategias que está haciendo el sector para tratar de depender menos de el agua continental es algo que ya se ha estado viendo y que se espera que vaya subiendo una de las estrategias nosotros que nosotros vimos en la desanilización de agua de mar por ejemplo el uso de agua de mar en vez de agua continental un tema que está muy en boca también correcto y que según proyecciones por ejemplo las que he hecho cochilco alrededor de 2027 ya va a superar el 50% de en relación al uso de agua continental entonces yo creo que ha sido un cambio que la industria está tomando pero que todavía tiene ciertos desafíos que hay que atender y bueno para quienes no saben en los congresos que hace ese camino como en este caso water congress antes de que comience el congreso se hacen cursos técnicos tu liderazgo uno de estos cursos técnicos junto con tu colega andreina y mostrando un poco la estrategia disruptivas dentro del sector si nos puedes contar un poco cuáles son estas estrategias de nombre de resumen no te pido el curso completo y por supuesto no si mirar como te contaba anteriormente nosotros tratamos de dividir el curso en dos partes hicimos un primer módulo que fue el que atendió andreina estaba relacionado con lo que ella me categoriza como desalinización de vanguardia que es un poco el entender no es cierto que a día de hoy la necesidad de agua de mar es una necesidad muy real y que va a seguir aumentando con este paso del tiempo o sea por ejemplo en el curso mencionamos que las plantas desaladoras que van en el chile se van a duplicar de aquí al 2040 por tanto hay que reconocer que si bien la desalización presenta muchas bondades para recuperar agua fresca para el proceso si tiene ciertos desafíos asociados a algunos retos entonces en eso estuvo el foco que hicimos en la primera parte del curso atender ciertos desafíos que hay ahí y ver estrategias desde la parte del punto de vista de materiales nuevos que uno podría incorporar por ejemplo a las membranas estas dos mozos inversas para que tengan vidas útiles más extendidas que no haya que desecharlas una vez que termine su vida útil y también atender algunos de los desechos que produce la desalización de agua de mar como pueden ser las almueras que a día de hoy sabemos que se devuelven al mar y entonces ahí hay estrategias también que uno puede entender no sólo para recuperar agua sino también para veces para recuperar elementos valiosos que hay en el agua de mar sabemos que hay elementos que se pueden recuperar críticos y la segunda parte del curso lo enfocamos un poco esta parte de recuperación de agua desde el proceso minero nosotros sabemos que hay distintas fuentes de agua donde se pueden recuperar como pueden ser las lagunas de aguas claras los relaves o drenajes que se han producido últimamente por ejemplo como son los drenajes ácidos de minas que presentan oportunidades también como tú dices para esta minería secundaria recuperación de elementos críticos y recuperación de agua así que ese fue un poco el foco presentamos varias tecnologías hablamos no sólo de sanización hablamos de técnicas como pueden ser el uso de absorbentes de fotocatalizadores y también otros procesos de membrana más novedosos como pueden ser la destilación por membrana también otra de las como implementaciones que está haciendo la industria un poco es hacer más con menos dentro de las operaciones correcto cómo se desarrolla esto como uno hace más con menos qué tipo de tecnología qué tipo de características deben tener herramientas mira yo creo que ahí en particular es lo que nosotros estamos enfocando es que en el caso de las aguas no es cierto que es un recurso vital la calidad de agua que tú utilices para el proceso importa y si tú obtienes una calidad de agua con ciertos estándares tú probablemente vas a poder minimizar el consumo de agua porque el 50 por ciento de esa agua de mejor calidad vas a obtener el mismo resultado que alguno en agua más sucia por por decirlo de cierta manera entonces yo creo que ahí está este concepto que también incorporamos en el curso que es el de water positive o sea que el sector se haga cargo de estas calidades de las aguas que sea capaz de minimizar el uso de las aguas preocupándose por la calidad no es cierto y incluso pueda devolver aguas al cauce o para el uso en comunidades yo creo que también va a ir acompañado en el futuro de un compresión un poco de los espacios y de la optimización de los procesos para que como tú muy bien dice lo siento hacer más con menos claro y ahí como para ir cerrando porque el tiempo aquí pasa muy rápido sí que broma la tecnología 4.0 en la gestión hídrica porque al fin y al cabo también importante saber a dónde se consume más donde se consume menos si mira yo creo que ahí hay que poner mucho énfasis en reconocer cuáles son los procesos que está involucrando la minería 4.0 cuál va a ser en la demanda de agua hay proyecciones de la demanda de agua muy claras de lo que se va a gastar de allí al futuro sabemos una vez más por las bajas de las leyes de cobre y por esto de que están apareciendo más minerales sulfurados de extracción que vamos a necesitar aguas con ciertas calidades que vamos a tener ciertos riesgos asociados a la extracción de minerales pero si incorporamos estas tecnologías nuevas de procesos como las que hemos mostrado podemos obtener el mismo mineral puro sin dañar el medio ambiente muchas gracias rodrigo por estar compartiendo con nosotros y hablar de este tema que sin duda no solamente afecta a la minería sino que también a las comunidades y al entorno en general correcto muchas gracias a ti Javiera y nosotros nos despedimos y los dejo a todos y todas invitados a seguir viendo nuestro contenido en reporteminero.cl hasta luego reporte minero y energético